Muy bien, vamos a iniciar con nuestra última hora de relación lógico-matemático para poder terminar nuestro material de esta semana, ¿verdad? Ese repaso, ese refuerzo que estamos haciendo. Recordemos que estamos viendo esta semana, ¿qué estamos recordando? En relación lógico-matemática estamos. Vamos a tomar la asistencia, estamos recordando la familia de los números. Muy bien. La familia de los números, ¿qué familia vimos ayer? ¿Qué familia vimos ayer? ¿Qué familia vimos ayer? La de 30 y el 40. Muy bien, la familia del 30 y la familia del 40, perfecto. Realizamos también la sustitución, ¿verdad? De unos pictogramas por el número que debería corresponder en esa serie. ¿Se recuerda? Mientras me abre la asistencia, seguimos hablando. Realizamos también un dictado, ¿verdad? Realizamos un dictado. Sí, muy bien, realizamos un dictado. ¿Un dictado? Claro, el dictado que completamos de los numeritos, realizamos un dictado. Bueno, no me conecté, no inviaron nada del dictado en la mía. Ya te lo perdiste, mía. Te lo perdiste, mía. ¿Te perdió el dictado? Sí estuvo en el dictado ayer, sí estuvo mía en el dictado. Ok, voy a tomar asistencia. Ya se actualizó aquí. Ibanita. Steve. Presente a mí. Steve. Gracias, Ivana. Steve. Presente a mí. Yoan. Buen día, Yoan. ¡La carta pintante! Cristo del Cordero. Cordero. Fuentes. Cordero, dí. Presente a mí. Mía Fuentes, gracias. Presente a mí. Gracias, Christopher González. Gracias, Christopher. Gracias, Christopher. Jorge. Jorge. Jorge, Grijalva. Saís Malagón. Mía Mantuano. Presente, mi Jangui. Gracias. Sheila, Yoeli. Gracias, mis niñas. Iker Pinargote. Ya. Rafa. Rafa. Muy bien, Rafa. Gracias. Lía. Siete mil. Gracias. Iker y Lucas Zúñiga. Presente. Gracias. Doménica Zurita. Presente, mi Jangui. Gracias, Charlotte. Ani. 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 Está Ani. ¿Y Jadie? ¿Leyé? Presénteme Jadie, ¿estuviste en la hora de inglés conectada? ¿Qué? ¿Estuviste en la hora de inglés conectada? Sí Ya No le salí aquí, pero bueno, ya Vamos a ver, muy bien, está completa entonces la asistencia Solo no tengo a Charlotte Los demás sí están Ibanita no se conectó a la hora de lenguaje ¿Qué pasó? No No, sí, qué pasó ¿Qué estaba a mí? ¿Qué estaba? ¿Tú la viste? Sí, mi hija No tenía las cosas Mis toditos estaban Toditos estaban Mi hija me tomó lista y no estaba Ivana La hora de inglés Muy bien No, sí estaba, sí estaba, ahí está Sí le ha puesto la asistencia a la misma Ya, vamos a continuar Vamos a trabajar Va a buscar su cuadernito Va a buscar su cuadernito parvulario de cuadro Busque su cuadernito parvulario de cuadro Busque su cuadernito parvulario de cuadro Busque su cuadernito de cuadro Ya, busque su cuadernito de cuadro Busque, búsquelo, búsquelo Busque su cuadernito parvulario de 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 cuadern ya estamos tenemos nuestro cuadernito parvulario de cuadro o no sí sí sí, perfecto, muy bien vamos a ver permítanme compartirles el material mande vamos a hacer vamos a hacer una serie vamos a ponernos a hacer una serie el día de hoy para reforzar esos números vamos a hacer una serie el día de hoy para reforzar esos números al decir una serie ¿verdad? vamos a empezar desde el número primero vamos a hacer una serie del 1 al 30 ¿ya? ¿cómo empezaría entonces mi serie? espérenme que se abra el 1 con el 0 no, 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 no del 1 al 30 del 1 ¿cuál será mi primer número entonces que yo voy a utilizar? 1 1 1 1, correcto mi primer número entonces será el 1 vamos a escribir así vamos a escribir así vamos a ponerle primero la fecha arriba ¿ya? primero vamos a poner la fecha ¿se ve la pantallita? ahora sí ya perfecto vamos a buscar aquí el lápiz y vamos a poner la fecha ¿qué estamos hoy? vamos a poner aquí en el lado superior derecho vamos a poner así 6 raya del mes 0 7 raya 0 7 8 eso 0 8 porque ya estamos agosto hoy es mi cumpleaños hoy es otro día ah otro día este mes es tu cumpleaños mi madre eso sí este mes es tu cumpleaños 20 este este mes es mi cumpleaños ah ¿y cuándo? 20 21 ahí 2021 para mi cumpleaños ¿cuándo es tu cumpleaños doménica? 23 de agosto muy bien ¿y el tuyo? ¿y qué? el 28 de agosto el 28 de agosto ¿en serio? mi ñaño también cumpleaños el 28 de agosto me voy a acordar de ti sí yo falta poquito ya es el junio 8 yo 5 8 ¿cuándo y qué? este ¿cuándo John? Joan perdón el 27 de agosto va a ser el cumpleaños de mi mamá el día el día va a ser diciembre diciembre muy bien ya vamos a ver entonces la fecha de cumpleaños alguien me dijo que mande mi cumpleaños fue el 4 de febrero ya pero no grites porque si te escuchamos muy bien ya sigamos luego vemos los cumpleaños aquí que tenemos tenemos la fecha y acá arribita más a casito el micrófono quien lo tenga habilitado por favor vamos a poner serie la S con la E serie ayúdame a poner serie que le ayude con qué mire ve yo estoy escribiendo con un C mande ¿cómo? es la S voy a ocupar dos o cuatro serie lo borramos de nuevo vamos aquí en una orillita vamos a poner S que se nos quedó muy cortita serie el audio y le ponemos aquí del cero vamos a hacer la del cero al ¿cuánto? ¿qué número dijimos? treinta uno no treinta del cero al treinta vamos a hacer del cero al treinta ya del cero al treinta me avisa si estamos hasta ahí para comenzar ¿cómo empezaría esa serie? cero muchos muchos ceros muchos ceros ya muy bien el micrófono silenciamos nuestros micrófonos ok vamos a empezar la serie con el cero ¿verdad? entonces iniciamos con el primer cuadrito abajito y decimos cero rayita ¿qué sigue? uno uno ¿qué sigue? dos dos ¿qué sigue? tres tres ¿qué sigue? cuatro ¿qué sigue? cuatro mil cinco ¿qué sigue? seis ¿qué sigue? ocho ¿ah? del seis nos fuimos al ocho siete si aquí ya tengo un solo cuadrito y ya no me alcanza más me voy a la siguiente línea voy a la siguiente línea siete ¿qué sigue? ocho ¿qué sigue? nueve nueve ¿qué sigue? diez diez vamos a poner los dos numeritos dentro de un cuadrito diez ¿qué sigue? once once ¿qué sigue? doce muy bien y aquí va la familia del diez ¿verdad? después del diez empieza su familia doce doce luego viene el trece el uno con el tres trece ¿está feo ese tres? el uno con el tres trece luego viene el uno con el cuatro que me forma el catorce 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 luego viene el quince quince eso y quince recuérdese quince tiene quince años ¿mande? ¿quién va a cumplir quince? quince mía mía el audio mía el audio mía silencio se escucha llanito gritar gracias va a cumplir quince años tu ñaño este ya tiene quince años ah ya tiene álex álex ya tiene quince años ah muy bien álex se comió la torta solito álex y no invitó a la quinceañera sí álex qué feo álex hola mijo quince luego ¿qué sigue del quince? diez seis muy bien luego diez sí muy bien diecisiete por ahí lo escuché dieciocho correcto dieciocho luego nueve eso diecinueve recuerde yo estoy haciendo que usted haga la serie para que se recuerde de los números ¿verdad? y cuando ya hagamos dictado usted pueda hacerlo correctamente bien ¿sí? ya tengo las hojitas para jugar bingo ya las voy a enviar para que la mamá le imprima su tablita solo su tablita se la va a imprimir la mamá pero ahí hay números del uno al cincuenta recuerde entonces tenemos que aprendernos hasta ese numerito mi hermano Raúl me hizo hacer el uno al cien del uno al cien muy bien veinte terminé con la familia del diez llegué al diecinueve uno más llego al veinte y ahora empiezo con la familia del veinte ¿cuál sería? ¿cuál empieza en la familia del veinte? veinte uno veinte dos dos si decimos veintitrés ¿qué número lleva el veintitrés? veinticuatro ¿cuál lleva el veintitrés? ¿qué número lleva el veintitrés? ¿qué número forman el veintitrés? veintitrés veintitrés el dos con el tres veintitrés muy bien veintitrés veintitrés ¿cuáles fueron las obras de García? ya de ahí seguimos después del veintitrés ¿quién sigue? ¿mande? veintidós veintidós no pues ya llegamos veintidós veintitrés ¿quién sigue? veinticuatro veinticuatro eso veinticuatro el dos con el cuatro muy bien después viene el veinticinco cuando escucho veinti yo sé que es el dos que inicia ahí ¿mande? veinti yo no me dice veinte pero eso es lo que dice el otro número ajá muy bien decimos veinte y le agregamos el otro número si decimos veintiséis ¿qué número forman el veintiséis? veintis 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 con el seis con el seis ¿quién sigue ahí? veintis 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 no ya estamos el veintis seis ¿quién sigue después del seis? veintis 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 silencien el audio cuando no lo estén utilizando van a hablar y lo vuelven a habilitar ¿ya? veintiocho 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 veinti nueve veintitrés veinti está feo ese dos veintinueve terminé con la familia del veinte porque ya llegué al veintinueve ¿a quién le tocaría entonces de ahí? treinta treinta muy bien familia treinta muy bien cuando yo ya llego en esta familia al número nueve ya lo único que yo tengo que hacer es aumentar uno más adelante si aquí tenía el dos ya va a aumentar al tres y al ladito le pongo el cero veintis ahí me forma el treinta y a partir de ese momento se empieza a formar cada una de las demás familias ahora vamos con la familia del treinta porque empieza con tres y esa sería treinta y uno treinta y dos pero hasta ¿qué número teníamos que llegar? cincuenta cincuenta ¿cincuenta dice la serie? ¿a dónde decía la serie? treinta ¿del cero al treinta? ¿llegamos a hacer la serie? no hemos llegado todavía nos faltan más números y la serie decía del cero al treinta ¿he llegado al treinta? ya llegamos muy bien ya llegamos al treinta ya llegamos a hacer la primera serie ya llegamos a hacer la primera serie porque decía del cero al treinta yo ya llegué al treinta ya se va a hacer el cero ya terminé los micrófonos silenciamos los micrófonos creo que es agujo porque seguimos mis andy manden a mí me queda ahora que ya no tengo la ojita de cuadritos pero estoy haciendo esta ojita pero a mí ya me quedan muchas rayitas muchas rayitas claro todavía quedan otras rayitas quiero saber si ya llegamos hasta aquí para hacer la siguiente serie pregunto de nuevo escuche la pregunta pregunto de nuevo ¿qué serie acabamos de realizar? treinta del cero al treinta muy bien del cero al treinta del cero al treinta y en esta serie del cero al treinta está la familia del diez y la familia del veinte incluida y tenemos nuestros números recuerde usted se sabe del uno al nueve se lo sabe del diez se sabe uno y uno once el uno con el dos doce el uno con el tres trece el uno con el cuatro catorce el uno con el cinco quince el uno con el seis dieciséis el uno con el siete diecisiete el uno con el ocho dieciocho el uno con el nueve diecinueve el dos con el dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve el dos con el cero diecisero ¿ah? diecisero ¿cómo diecisero? ya estamos en el dos veinte el dos con el cero veinte veinticero no veinte y de ahí empieza la familia siempre voy a repetir el veinti y usted le agrega el otro número veinti uno veinti dos veinticuatro veinticuatro veinticinco veinticiete veintiocho veintinueve ¿ah? ¿y luego de veintinueve? ¡ah! ahí lo acabo muy bien treinta muy bien luego que termino el dos con el nueve ya viene el treinta y hago lo mismo utilizo la palabra treinta y le agrego el otro es lo mismo siempre cuando es treinta mi número va a empezar con tres con tres va a empezar entonces vamos a la siguiente borramos por aquí vamos a borrar borre o no borre no borre ay no borro todavía están ahí Christopher Christopher González ya vamos a escribir más abajito si usted le quedaron líneas más abajito en otra línea usted va a escribir serie del treinta treinta la serie del treinta menos de cuarenta porque ya mis no pues si nos falta la familia del treinta del treinta al cincuenta vamos a hacer chiquitita mis mis del treinta al cincuenta mande podemos hacer una timidez en línea de completar una serie ya mismo hacemos una actividad en línea si nos alcanza el tiempo ya lo que pasa es que quiero que usted escriba los números para que vaya reconociendo su nombre y cuando yo le dicte usted lo puede hacer ya ya le escribió ya le escribió vamos a hacer otra ahora va la serie vamos a hacer mejor treinta cuarenta cinco mira aquí tenía mi número cuando tenía cinco años muy bien vamos a ver vamos a hacer ya no tengo cinco tengo otro número bien vamos a hacer del treinta al sesenta bórrele el cincuenta vamos a hacer el sesenta christopher puedo borrar me confirma christopher christopher no te escucho si podemos borrar perfecto vamos a ahora vamos a hacer la otra déjame buscarte jorjito creo que eres jorjito ya voy por dónde ibas por aquí por dónde vas ivana ivana por qué número ibas para ubicártelo por el tres por el tres por el cómo por el tres ya ok vamos a continuar ya ahora vamos del treinta al sesenta cómo empezaría esta serie si decimos del treinta al sesenta treinta treinta muy bien el tres con el cero treinta me salió bonito ese treinta luego quién le sigue no treinta treinta y uno treinta y uno muy bien treinta y uno ¿quién le sigue? sigue otro tres treinta y tres treinta y dos treinta y dos recuerde dos recién vamos por el dos pues uno dos acá sigue aquí sí sigue treinta y tres el tres con el tres treinta y tres quién le sigue al treinta y tres quién le sigue al treinta y tres treinta y cuatro treinta y cuatro muy bien yo lo nombro y usted me dice el número que sigue yo lo nombro y usted me dice el número que sigue vamos en el treinta y cuatro está ahí treinta y cuatro treinta y cinco muy bien Mía Mantuano treinta y seis muy bien correcto Mía permítame un ratito que se me quedó aquí acá vamos a ponerlos para acá ya ahí sí capisito treinta y seis muy bien Mía Fuentes Mández solo dígame el número que sigue vamos treinta y siete ya está el treinta y siete ay no treinta y seis perdón 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 no faltó el seis está bien muy bien Mía es el treinta y siete correcto Mía yo me comí el seis aquí la mía tiene hambre treinta y siete treinta y siete ¿quién le sigue? treinta y seis ya está el treinta y seis ya está el treinta y siete vamos a ver Steve ¿cuándo sigue? ¿cuándo sigue? treinta y ocho muy bien treinta y nueve un ratito Jorgito que estamos por orden ¿sí? escucha tu nombre y ahí me lo dices ¿ya? o nombre o apellido ¿ya? vamos con Christopher ¿qué sigue Christopher? Christopher González ¿qué sigue? Christopher González ¿qué número sigue? estamos en el treinta y ocho ¿qué número sigue? Jorgito por favor silencia tu micrófono ¿cómo? muy bien treinta y nueve terminé con la familia del treinta llegué al treinta y nueve con ¿quién seguiría ahí? Lucas no es el treinta y ocho Lucas 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 ya ¿quién seguiría ahí Lucas? ¿qué familia sigue? a bebés con él a cuarenta a cuarenta ay gracias cuarenta la de cuarenta muy bien Iker Zúñiga ahí mismo Iker Zúñiga ¿cuál seguiría si tengo el cuarenta? cuarenta y uno cuarenta y uno muy bien gracias el micrófono cuarenta y uno cuarenta y uno Jorge por favor necesito que me enciendas la cámara que te sientes que no se escuchen los gritos que tienen ahorita en la casa porque creo que estás jugando con tu ñañita por favor siéntate para yo poder verificar el trabajo que estás realizando Jorge ya estoy en el cuarenta y uno el cuatro con el uno Jorge ¿dónde estás? no te veo trabajando continuamos Liam ¿cuál sigue Liam? tengo el cuarenta y uno ¿quién sigue? muy bien gracias cuarenta y dos doménica cuarenta y tres muy bien cuarenta y tres Joan ¿quién sigue? Lalo ¿quién sigue? Joan ¿quién sigue? Joan ¿quién sigue?